Hola, bienvenidos. Chicos, estamos ya al día más importante de la semana, os podría decir. Sabéis que hemos estado hablando sobre este momento ya bastantes días y ha llegado. Hoy vamos a conocer la publicación del informe de política monetaria por parte de Estados Unidos. Aparte, tenemos una posible subida en los tipos de interés, que es lo que he estado comentando hace un momento en mis redes sociales. Entonces, la posible subida de tipos del 0,5 al 1% también es un dato importante, tenemos que tener cuidado, porque en teoría podría dejar bastante volatilidad. Aparte, si ya estas noticias de por sí son importantes, fijaros que hoy además vamos a conocer los datos sobre el cambio de empleo no agrícola y es una información también que conocemos siempre la primera semana de mes y que tiende a generar bastante ruido, bastante movimiento. Entonces, con esto lo que os quiero decir es que vamos a tener que seguir limitando la operativa. De hecho, yo ya os voy diciendo, no creo que haga ninguna operación hasta conocer estos datos. Y ya una vez que se conozca la información, veamos qué es lo que se ha dicho y empezaremos a tomar decisiones de entrada y empezaremos a operar. Entonces, mucho cuidado con lo que pueda ocurrir y os vemos en las próximas horas. Lo vamos a estar repasando. Ya sabéis que hoy tenemos sala de trading en directo en el canal premium de YouTube, al cual os animo a que os unáis para que juntos podamos ir repasando todo mejor. Todo esto lo iremos enlazando con la sala de trading de la próxima sesión europea, donde ya habremos conocido toda la información de la que nosotros estábamos pendientes y ya podremos empezar a trabajar. Ya lo iré adelantando porque, además, mañana tenemos también posibles videotipos en Gran Bretaña. Y esto lo que significa es que vamos a poder operar todos los gráficos, menos aquellos que están relacionados con la libra, hasta que no conozcamos esa información. Pero bueno, eso me ha adelantado un poquito. Os lo iré contando más al detalle precisamente el jueves para ver un poquito el panorama. Y luego ya hemos hablado con la información, reacción al mercado, podamos empezar a operar. Fijaros, claro, el hecho de que hoy vayamos a conocer noticias de tanta importancia, lo que realmente está provocando es bastante lateralización en muchos mercados. Yo os diría que la mayor parte de ellos. Y entre ellos vamos a ver, bueno, pues el gráfico del euro dólar. Recordad estos días de atrás, lo hemos estado viendo en las salas de trading, en los vídeos que he estado publicando. Pues he estado mostrando que el precio, poco a poco, lo que ha empezado a mostrar es una cierta debilidad bajista. Es como que el gráfico se ha parado y ya no es capaz de seguir cayendo más. Está claro que para poder confirmar nuevas caídas, ¿vale? Porque al final tenemos que valorar todos los escenarios en función de lo que ocurra hoy en ese informe de política monetaria. Para poder confirmar mayores caídas, ese 1.0485, que es el que estoy marcando, es la zona soporte que nosotros necesitaríamos que el gráfico fuera capaz de romper. Es decir, si sale noticias, el gráfico coge, rompe y cierra por debajo de ese nivel soporte, es cuando podríamos retomar las ventas. Y en ese caso, pues, en la próxima sesión europea lo estaríamos viendo porque valoraríamos la opción de poder entrar en compras. Sin embargo, ayer os estuve enseñando esta pequeña proyección alcista que se ha empezado a formar y que quiero seguir dando de importancia porque es un nivel bastante fuerte de tal manera que imaginaros, ¿vale? Tenemos dos posibles escenarios alcistas, que sería si el mercado cae, pero no consigue romper esa zona soporte, sino que rebota en la proyección alcista. Es decir, la testea, rebota y marca impulso alcista, tendríamos la posibilidad de poder aprovechar operaciones en compra, de poder aprovechar largos. El primer objetivo, otra vez el 1.0574. Y luego, por otro lado, que es un nivel techo que, fijaros, es lo que estábamos trabajando ayer, que os decía que no podíamos aprovechar compras, lo estuvimos viendo, nuevas compras, si el mercado no era capaz de romper el 1.0578. No fue capaz y eso es lo que le hizo retroceder. Entonces, si de repente vemos que el impulso alcista tiene la fuerza suficiente como para poder romper por encima de ese nivel, el 1.0578, podríamos retomar nuestras compras hasta el 1.0635, que será el siguiente objetivo con el que nosotros tenemos que estar operando. Zona de mucha importancia. Por eso os digo, en el canal Premium de YouTube vamos a estar viendo todas las oportunidades que se vayan confirmando, ¿vale? Una vez que se vaya viendo esa confirmación en el canal de YouTube, Premium de Jazz for Trade FX, estaremos trabajando con esto. Así que os aconsejo que no os lo perdáis, ¿vale? Porque realmente las próximas horas pueden darse muy buenas oportunidades de entrada y las vamos a estar repasando desde el canal Premium. Más cosas también. Gráfico del dólar yen. En cuanto a salud de lateralización, pues aquí se puede ver clara también esa lateralización, ¿vale? Y vemos cómo el gráfico ha pasado de tener, a pesar de las zonas de lateralización, ha pasado de tener un mayor margen de movimiento, a ver cómo cada vez es más estático y aquí es donde podemos ver esa zona de indecisión. Esa duda, esa incertidumbre que se está provocando en el mercado a la espera de conocer la información que finalmente salga publicada y que ya el gráfico pues pueda arrancarse, pueda tener fuerza suficiente como para poder hacer un movimiento más destacado. Ahí lo podemos ver claramente, ¿vale? Claramente, clarísimamente necesitamos comprobar si esto significa que el precio está consolidando para seguir subiendo o si puede caer porque para poder confirmar caídas, subimos en H4, pero es importantísimo, fijaros la paciencia que tenemos que tener, pero necesitaríamos mínimos por debajo del 127,21, que es esta franja que ha marcado el mercado aquí, ¿vale? Este punto de apoyo. Si cae, tener por seguro que el gráfico va a seguir bajando con mucha más fuerza. Con respecto a los objetivos, cómo entrar, cuándo entrar, niveles de stop loss, niveles de tip profit, todo lo vamos a estar concretando también a través del canal premium. ¿Por qué? Porque, obvio, las ventas quedan confirmadas de manera muy clara, pero para poder aprovechar compras de alguna manera, para poder ver un posicionamiento así está más claro, quiero que tengas en cuenta este techo del 130,43, ya que sería importante que el gráfico pueda romper por encima de ese techo del 130,43, en cuyo caso, pues, entenderíamos que el gráfico estaría preparado para seguir subiendo más. Es importante que confirme alguna de estas rupturas para poder empezar a posicionarnos en este activo. Así que no os lo perdáis igualmente, ¿vale? Porque en las próximas horas lo vamos a estar trabajando. Nuevas lateralizaciones, pues, fijaros, tenemos el gráfico del dólar australiano contra el estadounidense. Necesitamos una ruptura clara, necesitamos de alguna manera poder ver una oportunidad clara para poder entrar. Ahora, para poder confirmar máximos, por ejemplo, nos vendría bien que se rompa el techo y se cierra por encima del 0,71,23. Si el mercado pega una subida y rompe y cierra por encima, en parte podríamos tener ya oportunidad de compras, pues, siendo objetivo colocado en el 0,7157. Sería nuestro primer objetivo, nuestro primer nivel de take profit. Sin embargo, para poder confirmar la posibilidad de que este mercado, si no es capaz de seguir subiendo, es decir, de imponerse al alza, pueda seguir cayendo más, necesitamos que se rompa este nivel soporte que tenéis aquí, ¿vale? Que es el 0,79 o 0,7089, más o menos esta zona. Si el gráfico es capaz de romperlo, podríamos volver a buscar puntos de apoyo en el mínimo que nos estuvo marcando, pues, justamente a principios de mayo, en el 0,7035. Vale, fijaros que necesitamos igual dejar que el mercado rompa esa zona de lateralización. Le debemos encerrar un intervalo realmente pequeño para que tan pronto confirme la ruptura, nosotros podamos ya tomar la decisión de empezar a aprovechar operaciones. Y una lateralización más también la tenemos en el gráfico del dólar australiano contra el yen japonés. Oportunidades ahora mismo prácticamente nulas, porque vemos un gráfico que no solamente está lateralizado, sino que además el intervalo en el que se están cerrando es bastante pequeño. ¿Claves para poder operar aquí? Pues, fijaros, necesitamos la ruptura para poder entrar en ventas del soporte del 91,62. Si el gráfico es capaz de romper ese soporte del 91,62, podríamos entrar en ventas. Tendríamos un primer objetivo colocado en el 91,28 y un segundo objetivo, en el caso de que siga cayendo, porque el primer objetivo es un poquito más escaso, colocado en el 90,45. La clave más importante es que esa zona de soporte, el gráfico pueda ser capaz de romperla. Y para poder pensar en posicionamiento alcista, es decir, la opción de que el gráfico del dólar australiano y el yen japonés no sea capaz de seguir subiendo y necesite marcar, perdón, no sea capaz de seguir retrocediendo y que pueda seguir subiendo más, este techo que es el 93,26 es la zona clave. Necesitaremos una ruptura de esta zona de resistencia para que en ese caso sí que podamos tomar la decisión de entrar en el mercado de compra. Fijaros, una vez más, lo que estamos viendo en este caso son escenarios de lateralización de precios de un gráfico que se está encerrando en un intervalo que cada vez es más pequeño y que necesitamos que se genere cualquiera de las rupturas, ya sea alcista o bajista, para que podamos empezar a tomar decisiones. Hoy hemos tenido, por otro lado, también deciros datos importantes con respecto a Nueva Zelanda, una rueda de prensa, unas declaraciones, datos de empleo, sin embargo, fijaros lo que ha ocurrido y esto es lo que hace que nos hagamos una idea al final de la envergadura de este tipo de fundamentales que vamos a tener hoy en Estados Unidos porque, a pesar de esas noticias, que en una situación normal podrían haber generado más volatilidad, en el dólar nacionalandés, fijaros la lateralización que tenemos. Un mercado que está totalmente parado y que, a pesar de esos datos que se han publicado en Nueva Zelanda, no se ha movido. Claves importantes, lógicamente, para poder seguir entrando en ventas, es el 0,642, que es el soporte, es el suelo que ha estado marcando el mercado, en cuyo caso, fijaros, después de una caída tan importante, realmente nos estaría dando a entender que el precio puede seguir cayendo más y tenemos un 0,6146, que es una zona bastante atractiva de cara a pensar en alguna opción de objetivos máximos, que ya lo iríamos trabajando, pero la clave más importante, sobre todo para poder partir de la base de que este mercado puede seguir cayendo más, una confirmación que sería necesaria que se diera en H4, es, ya os digo, es nivel del 0,642, para entender que el gráfico está preparado para poder seguir cayendo más. Sin embargo, retrocesos alcistas, la posibilidad de que el gráfico pueda empezar a subir, necesitamos máximos por encima del 0,6466, que es el techo que veis aquí, 0,6466, en cuyo caso el mercado nos indicaría que podría seguir subiendo bastante más. Tened en cuenta que ha sido una caída bastante pronunciada, entonces estaríamos hablando de una cierta corrección, que fijaros, nos llevaría a buscar incluso punto de apoyo como máximo, ya lo iremos repasando en el canal Premium, también desde el 4, bueno, sí, desde el 5 de abril, que se ha estado formando, ¿vale? Entonces iríamos a buscar punto de apoyo en esa zona. Como os he dicho, para poder ir viendo toda la información, os aconsejo que os hagáis miembros Premium del canal de YouTube, también algunos me habéis estado preguntando por el curso de trading profesional, que sepáis que el próximo está a un mes de iniciarse, no queda nada, ya van quedando pocas plazas. Entonces os aconsejo a todos aquellos que estéis interesados en formaros a nivel profesional, todas las claves, enseño todos mis secretos, todas mis claves para poder operar en trading, que me escribáis al correo electrónico que tenéis aquí a mi lado, que es el de justfortradefx.com y os pasaré toda la información e ir resolviendo todas las dudas que vayáis teniendo. Que tengáis un buen día, vamos a esperar a ver qué es lo que ocurre hoy en esos datos fundamentales de Estados Unidos y nos vemos en la sala de trading en directo que tenemos para hoy.